Hola gente bonita, muy buen día, bienvenidos como ya vieron el tema, hoy les traigo el house tour de una casa tipo infonavit pero ampliada y yo tenía muchas ganas de hacerles el tour de esta casa porque es igualita a la casa donde vivo yo pero bueno, esta si cuenta con un pasillo lateral y está ampliada y miren entrando pues luego luego está la sala, esta sala es muy cómoda y muy práctica porque se puede hacer seccional para los dos lados se puede hacer totalmente larga, chica, miren con esa parte que también es de la sala se hace tipo cama matrimonial entonces está muy cómoda y grande y miren estos cuadros que también ven aquí, ese c de cuadros pues también son de tonalá también los trajeron hace tiempo de allá y esta casa tiene persianas, no tiene cortina y pues toda la decoración está así en tonos cafés o chocolate con beige esta coqueta que está aquí en la entrada me gusta mucho, se me hace que pues se ve bonita y pues sirve para que uno se vea ya sea al entrar o al salir de la casa y ahí está el portallaves, la puerta, como toda la casa quedó así sin tantas ventanas pues tienen clima y siempre está el clima prendido todo el día aquí está la televisión, esa parra que también ven ahí, también la trajeron de tonalá y aunque después se le cayeron las hojitas ya con el tiempo bueno pues le volvieron a comprar esas hojitas sueltas no recuerdo en qué tienda y esas uvas y bueno se ve muy bonito aquí les gusta mucho el follaje y las flores como pueden ver y bueno aquí enfrente de la televisión hay un reposé y pues se ve muy cómodamente ahí quien esté ahí ve muy cómodamente la tele este arbolito también lo hizo la persona, la dueña de la casa es un tronquito y esas flores yo las traje de tonalá y estas también son orquídeas y miren este comedor se mandó a hacer a medida es un comedor cuadrado de 8 sillas pero ahorita solamente tiene 6 también se le puso su vidrio para protegerlo y algo peculiar de este comedor es que en el centro así lo pidieron con un huequito para poner este tipo de decoraciones abajo tiene un cartoncito plastiquito así para proteger y es arenita y bueno miren ahí tiene ese coral que está ahí de la esquina el blanquito este es de Baja California y estas estrellitas de mar pues son aquí de nuestra playa de Tampico Tamaulipas y aquí está el centro de mesa me gusta muchísimo y siento que le va muy bien y aquí tiene estas flores de espejo son tres florecitas un juego de tres flores y miren esa puerta que da la cocina es la que en mi casa daría el patio y aquí esa ventanita es donde están la barrita y cuatro bancos y bueno miren de este lado está el otro clima hay unas repisas flotantes en cada esquina de la pared y está la bufetera del comedor aquí solamente está una computadora de escritorio y pues bueno esto es un espacio de almacenamiento ahí para guardar cosas y esta casa si venía con la preparación ya de un medio baño es un medio baño muy práctico chiquito, bonito y me gusta mucho este material que pusieron aquí que es un tapiz adherible 3D ahí está en Betterwear ahí lo pueden conseguir y de los cambios que se le hizo a este baño bueno fue el lavabo y ese mueblecito que se mandó a hacer en PVC aquí en la casa hay muchas cosas hechas con PVC porque bueno el PVC es un material muy resistente al agua, a la humedad y ahorita les voy a poner aquí el nombre de estos trabajadores si ustedes viven aquí cerca de Tamaulipas bueno ellos hacen un trabajo excelente en PVC miren esta bolita que ven ahí verde es la que yo les comentaba que la pueden conseguir en princhos a 19.90 o 20 pesos o lo que viene equivalente a un dólar y pues así es este baño medio baño y esta casa como está ampliada arriba cuenta con dos baños completos y bueno ahora sí vamos a pasar a la parte favorita de esta casa que es la cocina miren esta cocina se remodeló hace poco y se le puso bueno como aquí había un azulejo beige que no combinaba se le cambió por esta cenefa adherible que fue muy económica y muy fácil de poner y miren aquí esta se llama superficie sólida es un material entre granito y cuarzo se llama el material Jamex aquí de México es muy resistente muy duradero y bueno toda la parte de abajo de la cocina es de PVC de los trabajadores que le digo o de la compañía PVC Torres mejor dicho y esta cocina está diseñada para aprovechar súper bien todos los espacios los cajones, todas las puertitas tienen muy buen diseño para almacenamiento y miren esta parte si se las quiero enseñar me gusta mucho porque es un esquinero difícil para guardar cosas pero con estos accesorios que tiene aquí bueno es muy práctico y muy cómodo y bueno miren aquí el lavatrastes o la tarja como se dice está muy bien es profunda, está muy práctica y como a la cocina ya no le quedó una ventana bueno pues aquí pusieron un espejo y pues así se ve y se ve bonito aquí está un hornito eléctrico y de este lado el refrigerador y miren dejaron un espacio allá al fondo donde está, ahí está la secadora aquí a la vueltecita está la lavadora y los utensilios de limpieza y bueno también para ahorrar espacio en vez de una puerta normal optaron por poner esta puerta corrediza de PVC y bueno ya ahorra espacio y quedó, es muy funcional, quedó muy bien y pues así terminamos con el recorrido de esta casa en la parte de abajo aquí de este lado de la barrita pues se alcanza a ver o apreciar todo lo que está pasando en la casa y pues espero que te haya gustado este video porque bueno si tú tienes una casa así pequeña y quieres ampliar bueno espero que de aquí puedas tomar algunas ideas es una decoración totalmente diferente a la que tengo yo en mi casa pero se ve muy bonito y también me gusta bastante esta combinación de colores el comedor, la sala todo con que agarraron el espacio del patio para hacer la cocina todo quedó mucho más amplio y pues así de este lado de la casa así se ve todo y miren también algo que ahorita no les mostré o se me había pasado enseñarles es aquí el barandal de la escalera pues este es de aluminio la misma compañía que hizo todo el trabajo de PVC también trabaja el aluminio y pues bueno espero que te haya gustado mucho este video gracias por quedarte hasta el final déjame en tus comentarios que te pareció y bueno si tú sabes de alguien que quiere ampliar su casa o crees que le pueda gustar compártelo me ayudas muchísimo no te olvides dejarme tu like y nos vemos pronto bye bye